Soy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Maraya para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Honor de lorpeña de santo Salabrán del amor que me ha traicionado, chavón Honor de lorpeña de santo Corazón Podrían olvidar nuestras penas Construiremos un casillo de arena Con las olas del mar arruinando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a Maraya para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Honor de lorpeña de santo Salabrán del amor que me ha traicionado Voy a Maraya para no llorar, yo te olvido ¡Oh, no llorar! ¡Pues, pereña, te no olvido! ¡Vamos a empezar!